Me llaman en mi casa el niño bueno de hogar Porque todo lo que gano se lo entrego a mi mamá Ellos no saben nada de la vida que yo llevo Se creen que yo trabajo y que gano honradamente El dinero que gano no me gana de una fuente Solo le pido a Dios no me abandoné la suerte Que pena me da el día que me echen el guante y no tenga libertad Yo daré gotas de sangre si no los puedo ayudar Pero sea como sea seguiré luchando por los míos Seguiré robándose en preciso y con estas manos noche y día Sacaré adelante a mi familia Pero sea como sea seguiré luchando por los míos Seguiré robándose en preciso y con estas manos noche y día Sacaré adelante a mi familia ¡Qué pena me da! El día que me echen el guante y no tenga libertad Yo daré gotas de sangre si no los puedo ayudar Pero sea como sea seguiré luchando por los míos Seguiré robándose en preciso y con estas manos noche y día Sacaré adelante a mi familia pero sea como sea Seguiré luchando por los míos Seguiré robándose en preciso y con estas manos noche y día Sacaré adelante a mi familia pero sea como sea Seguiré luchando por los míos Gracias.